Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586 y en esta ocasión hablaremos de Daimonology o la demonología de Jacobo VI espero les guste, espero les agrade comencemos el rey Jacobo VI era un hombre que tenía una afinidad a los demonios las brujas y por supuesto el diablo en 1589 la quema de brujas en Escandinavia era muy recurrente el rey Jacobo exploró el mundo del inframundo debido a esta quema de mujeres por ello se mudó a Escocia para escribir un discurso que tituló La ciencia de los demonios su libro Daimonology fue publicado en 1597 y este título estimuló la caza de brujas que impactó en Europa en el siglo XVII en Daimonology o en Demonología el rey Jacobo explica como detectar a un demonio y como poseer a alguien sin embargo el libro no trata únicamente de demonios sino que también abarca los temas como la licantropía las hadas y brujas y brujas desde un ámbito científico los escritos del rey Jacobo VI son aterradores sobrenaturales y asombrosos muchas de sus deducciones dieron las bases modernas de lo que conocemos hoy como demonios el rey Jacobo apasionado por la teología mandó traducir la biblia que lleva su nombre que es la oficial de la iglesia anglicana de que habla entonces Daimonology de demonios que poseen cadáveres donde se escribe que los demonios se apoderan de los cuerpos y entran a la fuerza en las casas tan espeluznante como suena su texto es aún más aterrador cuando escribe Jacobo VI si han asumido un cuerpo muerto en el que se alojan pueden abrirlo fácilmente sin necesidad de irrumpir en la puerta o la ventana y los demonios entran allí además afirma que un demonio puede tomar la forma de un miembro que forma parte de la comunidad y hacerlo infundir ansiedad en la población el libro señala también la fuerza de una persona poseída la señal de que el ser está poseso es porque tiene una fuerza inconmensurable aquí la frase de Daimonology yo considero que uno de ellos es la increíble fuerza de la criatura que posee y excederá con creces la fuerza de los seis hombres más poderosos y malvados que no estén tan preocupados otra explicación es que el individuo poseído tiene una piel impenetrable y como dice Jacobo VI en su texto y una ironía tan dura de sus pecados tan rígida y doblada que no fue posible arrancarla como si fuera la piel de otra persona hasta ahora los demonios usan cuerpos para engañar a la gente en la demonología de Jacobo VI describe la forma en que los demonios toman el cuerpo de los seres queridos fallecidos de una persona para aprovecharse de ellos postula además que los demonios son capaces de tomar los cuerpos de los genuinamente piadosos porque el alma está limpia y el cuerpo está sucio escribe que los demonios habitan en las formas de amigos familiares o famosos para hablar con la gente y engañarla para que hagan lo que el diablo le pida eso explica porque mucha gente de esa época afirma que había visto personas que ya habían fallecido la frase es la siguiente el diablo ilusionó los sentidos de varias criaturas sencillas haciéndoles creer que veían y soportaban cosas que no eran nada en la realidad la palabra que utilizó Jacobo VI para las personas poseídas eran también conocidos como pacientes en Daimonology todos los demonios deben ser mentirosos y que no deben de ocultarse en las sombras para abusar de los miserables también Jacobo VI en la caída de Lucifer menciona que algunos demonios cayeron en el aire otros en el fuego y otros en el agua también por supuesto en la tierra sin embargo los verdaderos demonios son los que están en el aire y en el fuego según Jacobo VI la única forma en que un ser puede liberar el poder de un demonio es a través del rezo y el ayuno esas son las consignas en Daimonology de Jacobo VI se despide de ustedes Juan Carlos el administrador de Para Creer hasta la próxima y adiós